Bueno chicos, antes de empezar con el video, por favor les pedimos que marquen, o sea que cuando se suscriban, marquen la campanita para que le lleguen todos nuestros videos a sus, mierda, a sus feeds Así no se pierden un video porque la feed de Youtube estuvo andando muy mal, como mierda últimamente Y bueno, también les pedimos que nos sigan en Twitter, por favor, que es lo más, lo más importante Que nos borraron nuestra cuenta de Facebook, pero vamos a crear otro Y le vamos a poner cualquier nombre para que no nos borren Porque por eso nos borraron, porque teníamos un nombre que supuestamente no es un nombre real Y bueno, y suscríbanse que vamos para los 2500 Y si, 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 si ¡Suscríbete! No, no hay espada. Bueno, me voy nomás. Prefiero irme con esta armadura. ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, pibe! ¡Muere! ¡Buena, buena chicos, buena chicos! ¡Full Diamante! ¡Tan rápido, vatos! ¡Increíble! ¡Aca te chetan como los dioses! Bueno, acá es perfecto. Así, perfecto. Así, así. Es increíble como te chetan. Ahí, perfecto. Ok. Tengo miedo de ir por acá. Uh, casi me caigo. Perfecto, perfecto. ¡Bien llega al medio! ¡Full Diamante encima, chicos! Llego al medio. Perfecto. Perfecto, perfecto. Vamos a subir los FPS, 120 ahí. Amigo, ¿qué van a hacer? ¡Muere! 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 ¡Increíble! ¡Increíble! ¿Cómo puede tener tanto ahí? ¡Yo tanto cabe para pegarme! Pasó por pelotudo, amigo. ¡No tengo flechas! ¡Increíble! ¡No me lo puedo creer! ¡Muere! ¡Muere! ¡Muere, amigo! ¡Muere, por favor! ¡Muere! 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 ¡Pero qué onda que tiene! ¡Oh, no me jodas! ¡No me jodas! ¡No me jodas, bato! ¡No me jodas! ¡No me jodas, no me jodas! ¡Oh, y bueno chicos! ¡Tengo acá la siguiente partida! Y bueno, la verdad que en este video yo la verdad quería hablarles que tenemos una nueva intro. Como vieron al principio del video, la intro es bastante copada. o sea está pero muy bien hecha está muy bien lamentación está perfecta para nosotros chicos así que pues estamos bastante felices y también por la serie está comenzando a rancor de corlan a ver con una manzana ahora pues una persona a matar no es increíble que ya fuera medio es increíble en aquí amigo no te vas se fue el vato porque no va a ser nada chicos porque me está queriendo parar vamos a ver chicos vamos a ver si podemos retirar de esta gente un poco que hay en el medio en el medio vamos 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 amigo fuera y el otro y el otro mierda seguro que me echa con bola con bola de nieve o algo así buen amigo corro corre 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 no me jodas 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 ooooh ooooh me estás contando en serio amigo sos un pelotudo literalmente chicos literalmente perdonen por esa palabra pero el boludo se mató solo tirando una enderpearl no me lo puedo creer es que no me lo puedo creer vato ooooh muere caete 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 estoy diciendo cae botame el WHAT uy 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 lo hizo mascalo bien le hizo mascalo bien corre 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 esta muy dificil chicos esto esta mascalo dificil esta muy intenso, muy intenso a ver jjeje jajaja ok me及bo la manzana tengo que buscar una poca armadura ya osea me matan Ok, ok, ok Bien Bien, bien, bien Un arco bastante bien Bien, 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 por favor Armadura No me jodas No tengo armadura chicos Estoy acabado Literal No, es el mismo nomás chicos Me fijé mal Bota, bota, casco Casco, bien Este es con protección 3, muy chicos, vamos a matar Matar al full diamante Casi me lo mato yo chicos Corre, no, corre, corre vato No me jodas No me jodas, como le hizo Como le hizo vato, no me jodas No me jodas vato Debe correr la partida chicos Y bueno chicos Tomo acá la siguiente partida La verdad es que me está gustando Mucho este servidor Porque la verdad Es que te da Te da como un reto chicos Un reto Porque acá todos son pros Y ese reto es que Tratar de matarlos Aunque sea muy difícil chicos O sea, mientras que vos sabes Si tú sabes que vas a A perder Por eso lo digo O sea, es un reto la verdad A ver Perfecto, perfecto, perfecto Perfecto, perfecto Y bueno chicos La verdad que Quiero saber su opinión chicos Si le gusta la intro o no La verdad que es muy buena Esa intro no es para Para Corlan Es para Para ¿Cómo es esto? Para los videos normales chicos Que no somos y Corlan O sea No vamos a ser como pixelados Que sube solo Subilan Pero bueno Perfecto, muy bien Perfecto Está todo perfecto Todo cool Todo genial Vamos, manzana, manzana, manzana Manzana, manzana Pa' todo ¡Cáete! Bien, bien, bien Bueno chicos Acá como todos usan caña Eso está muy mal amigos Muy mal Tienen que usar Block Heating Strafe O sea No sé si ser un Rope de Weeper De cuarta O sea Yo creo que el Rope de Weeper No es pro Porque solo sabe jugar con la caña ¿Me entienden chicos? Perdonen si ofendía A algún Rope de Weeper Pero yo creo que O sea Creo que es así O sea Creo que es la verdad A ver Lo que yo digo Aunque no sé Puedo estar equivocado Quien sabe Así chicos Así chicos Hay que saber Strafear Ok, ok, ok Me va a matar Me va a matar Increíble Me va a matar ¡Uy, me lo ato! ¡Me lo maté! ¡En serio! ¡Uy, casi creí que iba a morir! Dame tu pelota de diamante Gracias amigo Gracias my friends A ver, a ver, a ver ¡Ay, no me jodas! Es en serio Que hay un Full diamante Que gente de mierda Nos vienen a pepear bien Y se van a achetarse Que asco Que asco Ok, perfecto Perfecto Uy, no tengo armadura ¡No vuelve! Bien, no volvió No sé si contra ese vato La verdad Está full diamante Increíble Yo quiero ganar la partida Chicos Así que no voy a ir contra él ¡Vamos! Llegó, llegó, llegó ¡No me jodas que no llegué! ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡Ay, no puedo ser! No puede ser chicos No puede ser La verdad es que este video Se va a llamar Mi banqueza Ahora no sé Bueno chicos Así que ahora vuelvo Con la otra partida Y bueno chicos Tengo acá la última partida Del video de hoy La verdad es que No creí que iban a ser tan pros La verdad No creí que iban a ser tan pros La gente Yo soy un mango también ¿Cómo puedo caer ahí? O sea No me lo puedo creer Que sea tan tonto Yo la verdad Vamos a ir por acá Muy buena espada Muy buena todo Muy buena en todo Seguro en esto acá Perfecto Vamos a ir esto acá Necesito bloques Es increíble que no tenga bloques Tengo que buscar acá Perfecto chicos Tengo acá bloques Vamos a ir para el medio No me jodas No me jodas Casi hago mal El puente escalera Bien Lo hice Lo hice Bueno amigo Muere Lo siento Pero es la verdad Te has que morir A ver No podías Contrar Alguien que es full hierro O sea amigo Que piensas Que piensas Que la vida es todo bien Todo perfecto Para ir por ahí Por ahí Por donde quiera Uy chicos Llegué 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 Al centro No tengo nada No tengo nada Increíble Bueno No se puede matar Alguien Como el manzanador Doradita Manzana Supuestamente dorada Pero es que yo acá Le edite como quería Muy hermoso La verdad Quedo muy Muy Artístico Arre Arre Uy vato 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 Me jodas Otra Vato 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 Corre Eso es Corre 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 En serio Amigo Te la Te la Te la Arrecadaste Amigo En serio No me jodas No me jodas No me jodas No me la re hizo Rapiñero de mierda Asqueros Arre Arre No chicos Me tranquilizo Me tranquilizo Y bueno chicos Creo que este fue todo El video de hoy Por favor Si les gustó Suscribanse Y den like Comenta Volvete XD Chicos La verdad Es que Son todos Maseo pro En el exterior De Valda No me lo puedo creer Que están tan pro Pero bueno Algunos son rapiñeros Algunos son Chantas Que se van a Al medio A buscar Todo full diamante Pero bueno Chicos La verdad es que Voy a estar jugando Un poquito más tiempo Acá Uy se me voy Porque Porque son top pros Y es un reto La verdad O sea Si imaginas Jugar acá Por varios meses Después de volver a Hypixel Todos serán Super 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 No Pues en Hypixel Para vos O sea Se juega Ten balaños O sea El mejor servidor del mundo De PvP Y hasta poder ver Todo su movimiento Arre Red Dragon Ball Z Ok no Ok no chicos Pero bueno Pasas a Twitter Chicos Que ahí Ramcord va a estar diciendo El nuevo integrante De la serie De De Corlan Cuando Dentro de un par de días Ramcord lo va a decir En Twitter Así que Vayan a suscribirte En Twitter C o si Y denle like chicos A la página de Facebook Que ahí vamos a estar Más activos también O sea La verdad es que Nos grabaron el Facebook De 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 Así que Eso Por favor Y Bye